¡Desafiantes! Betsa B, Maite, Alexia y Andrés. Llegó el momento aquí y ahora. Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. A mi señal. ¡Ahora! Los desafiantes dándolo absolutamente todo. Aquí la velocidad es necesaria, es obligatoria para poder alcanzar la victoria y permanecer un día más aquí en esta gran aventura. ¡Ah! ¡Ah! Concentración, velocidad, equilibrio, desafiantes. Lo que está en juego es nada más y nada menos que su permanencia aquí en la isla, en esta la semana de depuración, la semana final. Andrés, literal, como un topo metiéndose, tratando de meterse en la arena. Pero no puede, tiene que quitar más arena aún. ¡Quítale! Betsa B haciendo lo propio en este momento. Maite se le está complicando, al igual que Alexia, la viga de equilibrio. ¡Venga, desafiantes, equilibrio! Recuerden, si caen, tienen que regresar al inicio del obstáculo. Andrés en este momento entra al punto de seguridad y tiene que empezar a girar. Andrés llega a su marca. Puede continuar avanzando. Alexia no supera la barra de equilibrio. Maite junto con Betsa B excavando para pasar el obstáculo. Andrés se va abriendo paso a través de el desafiante túnel de red. Esta prueba exige, demanda, el esfuerzo absoluto de cada uno de los desafiantes. Tienes que girar hacia el mar. Me voy a enredar. En este momento, Maite y Betsa B empiezan a girar. La entrega absoluta de todos los desafiantes. ¡Venga, Alexia! Tanto Andrés como Betsa ven en este momento adentro del túnel de red. Maite entrando en este momento. Recuerden, desafiantes, tienen que desenredar el túnel mientras avanzan. Alexia cambió de viga de equilibrio y parece que le funcionó la técnica. Venga, 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 venga. Si cabes. Pero adelante, ¿qué? Se siente horrible. Estoy desesperando. Empuja, eso, muy bien. Eso, eso. Ya, una vez que pase, va a pasar todo. Venga, venga. Venga, desafiantes. Ya estamos, ya estamos. Venga, 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 venga. Alexia en ese momento supera el obstáculo de arena y le toca en este siguiente obstáculo girar y girar para poder avanzar y entrar al túnel de red. ¿Por qué tengo caso? Recuerden, desafiantes, uno de ustedes será desterrado hoy mismo. Venga, eso, ya me parás. Realmente, este obstáculo del túnel de red es bastante complicado. Alexia en este momento llegando al túnel de red y se empareja la competencia. Enfrentamiento realmente cardíaco. El final revelará a quién se convertirá en el desterrado o desterrada de esta aventura el día de hoy. Andrés casi llega. ¡A punto de salir del túnel! ¡Complicadísimo! Lo está haciendo en ese momento, Andrés. Andrés, utilizando solo sus manos, tiene que obtener las piezas del mecanismo para colocarlas sobre la estructura y luego con la boca hacer la torre. ¡A punto de salir del túnel de red! ¡Qué sabes saliendo en este momento! ¡Maite, muy, pero muy cerca! ¡Alexia sigue esforzándose para superar el túnel de red! ¡Venga, Alexia! ¡Así puedes! Recuerden desafiantes, quien logre construir primero la torre y colocar la cúpula sobre la misma, alcanza la victoria y avanzan en esta aventura. La persona que no logre completar la prueba queda automáticamente desterrado o desterrada de la isla. De verdad, déjame ir, suéltame, libérame. Eso, eso, tírate, tírate para acá, eso. Gracias, que no lo puedo. Venga, Alexia, no te des por vencida, así puedes. Venga, eso, y estira, estira, eso, estira un poquito las piernas, no las dobles tanto, venga, venga, te falta nada. Betzabé, Andrés y Maite colocando una a una las piezas. Las obtienen de la barra metálica con las manos, pero luego la tienen que posicionar para poder armar la torre utilizando solo su boca. Colocar la cúpula sobre la torre significaría que avanzarán en esta épica aventura. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Patadas y colocarlas en la torre, pero con la boca. ¡Gran esfuerzo! Se le cayó, venga. En este momento se le cae a Maite una pieza. No soy... Venga, Gloria, te está mirando, venga, vamos. No me manipules con mi madre. Concentración, destreza, velocidad desafiantes. Es ahora o es nunca. Andrés, a punto de colocar la cúpula. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Andrés, has completado correctamente la prueba y eso significa que tú continúas un día más aquí en la isla. Desafío en Turquía. Sacando toda la energía, Andrés. Dale, ellas están todavía por la mitad, venga. Venga, 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 venga. No, ya me atoré. Dale vuelta. No puedo, de verdad. Es que en serio sí puede, porque estoy dando tu rodilla. Andrés, en este momento aconsejando junto con Julio y Alexia para que pueda avanzar en la prueba. Maite y Betza ve dándolo todo en la construcción de sus torres. Allá está sanado. Recuerden lo que significa completar las pruebas desafiantes. Dale, dale sin miedo otra vuelta. Básicamente, mantenerse con vida en esta épica aventura un día más. Ok, ya sé, pero te quedan tres vueltas. ¿Qué vamos a pasar? Venga, venga, venga. Con esa mano, eso, levanta ahí. No me falta nada. Dos vueltas más, te faltan. Venga, 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 venga. Vamos, Alexia, venga. Venga, muy cerca de salir, Alexia, venga. Ya va a salir en la siguiente, dale. Última, 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 última. Betza ve en ese momento, tratando de colocar la cúpula. Y se le cae, colapsa la corre de Betza ve, por lo tanto, tiene que iniciar nuevamente la construcción de la misma. Alexia, continúas con Todavía Tienes Oportunidad, venga. De frente, las ves agarrando boca abajo. Venga, chicas. Asegúrenlos. Recuerden, desafiantes, la persona que no logre cumplir la prueba antes que sus rivales, automáticamente quedará desterrada de esta granada. Ahí está, nada más aguas. Agarralas de frente, estás volteando toda la cabeza. Venga, aseguren, chicas. En este momento, Maite se va a subir al cubo para tratar de colocar la cúpula. Su torre tiene que aguantar durante cinco segundos. Tensión absoluta. Un error lo puede cambiar absolutamente todo. Derechas. Recuerden, son cinco segundos lo que esa torre se tiene que mantener en pie una vez colocada la cúpula. Derechas. Quedan las de lejos. Despacio, Maite, despacio. No llevas prisa. Despacio, asegura ahí con la lengua antes de soltar. Dale, sí va a quedar, Maite, sí va a quedar. Maite decide no colocar la cúpula y tratar de reestructurar su torre para que no colapse. Bien, 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 no, ya está bien. Final realmente no apto para cardíacos. Alexia avanzando con rapidez, con determinación en la construcción de su torre. Al igual que en Petsabe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comaite, continúas en esta gran aventura. Completaste antes que tus rivales la prueba. ¡Uh! Por lo tanto, sigues aquí con vida un día más en la isla. Solamente un ticket, Petsabe, Alexia. Una de ustedes continuará la aventura. La otra será desterrada para siempre hoy mismo. Recto. Con el aire recto. Dale. Así, ya estás así, ya dale así. Es que está muy grandota. Eso, bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! Va a llegar un momento que vas a tener que agarrar de abajo, eh. ¡Colapsa la torre de Petsabe! ¡Una vez más! ¡Concentración, desafiantes! Respira, y si necesitas acomodarlas, acomódalas. ¡Acomódalas con la lengua! Con la lengua le das un toquecito para que se centren. ¡Dale! 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 ¡Eso, así! ¡Acomoda la otra! Si la ves que está chueca, con la lengua le das un toquecito. ¡Acomódenlas! ¡Acomódenlas si tienen tiempo! ¡Aseguren! ¡Es mejor que aseguren! Necesitas voltearla, ponla otra vez ahí. Cada uno le grite tres veces algo. Venga, olvídate, el pelo va a estar. ¡Eso! Mejor asegurar, Betcha, bien. Bien, 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 asegura. Todas asegúrenlas. ¡Adelante! ¡Abelas de todos lados y acomódalas! ¡Venga, lo están haciendo muy bien! ¡Asegúrenlas! ¡Más vale, más vale! ¡Véanlas de todos los lados! ¡Véanlas de todos los ángulos! ¡Al centro, céntrenlas! ¡No puede pasar! ¡Respiren! Dale, apretamos. Alexia coloca todas sus piezas. Ahora va a tratar de colocar la cúpula sobre la torre. Si lo logras... ¡Como tú lo sientas! Sabés, no pierde la esperanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Alexia! ¡Lograste completar la prueba! Por lo tanto, tú continúas en la aventura. Lo que significa que tú, Betcha, ve. Tú eres la desterrada de este día, aquí en la isla. ¡Desafío en Turquía! ¡Sol! ¡Eh! ¡Ah! Desafiantes, gran batalla. Andrés, Maite y Alexia lo lograron. Ustedes continúan esta aventura un día más. Betsabe, aunque hiciste tu máximo esfuerzo, no alcanzó, no fue suficiente. El destino te jugó una mala pasada. En dos ocasiones se cayó tu torre. Pero lo que sí estoy seguro es que diste, entregaste tu máximo esfuerzo. ¿Cómo te sientes, Betsabe? Ay, pues, contenta, con muchas emociones. Triste porque quería ver cómo seguía esto, pero bueno, nostálgica porque ya no voy a estar con este grupo, pero son solo unos días y yo sé que los voy a ver afuera porque hice una gran amistad con los seis. Contenta porque viví una experiencia única. Estuve en lugares que jamás me hubiera imaginado. Y nada, son lágrimas de felicidad. Totalmente comprensible, Betsabe. Betsabe, tienes que estar muy orgullosa porque llegar a esta etapa de la aventura no es absolutamente fácil. Betsabe, eres el vivo ejemplo de que los sueños se hacen realidad. El estar aquí, en la isla, es una muestra de que la perseverancia y la disciplina te pueden llevar muy lejos. Lo demostraste a lo largo de toda esta aventura. A pesar de los pleitos, enemistades, discusiones, tú te mantuviste enfocada en tus metas. El equipo morado siempre será parte de tu corazón porque con ellos formaste una verdadera familia. Y por eso, Betsabe, estoy seguro que en este momento, los tuyos, en especial tus hermanos, quienes te apoyaron en todo este desafío, celebrando tus victorias y sufriendo tus derrotas, están orgullosos de ti. Como todos nosotros, Betsabe, lo estamos. Betsabe, tu historia en la isla ha terminado. Gracias. Es momento de partir. Adelante. Quiero una. Venga, venga. Venga. Te amo. Los quiero, gracias. ¡Beta! 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 ¡Aú, au, au, au! ¡Beta! ¡Aú, au, au! Gracias. Gracias, gracias por todo. Nos vemos después. Gracias. Gracias. Oye, piña colada, ¿eh? No creo que se me va a olvidar. La copa, la copa. Ahora, piña colada de 120, lo prometiste, no puede ser menos, ¿eh? Un placer. Gracias. Buena besada. ¡Beta! 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 Dale! ¡Beta! ¡Beta! Gracias por ver el video